¿Qué es el Día Internacional de los Presos Políticos? La existencia de presos, presas, exiliadas y exiliados políticos vascos es consecuencia y expresión de un conflicto político. El origen de este conflicto está en la negación del derecho de Euskal Herria a decidir libre y democráticamente su futuro. El régimen que se constituyó tras la muerte de Franco no ofreció una respuesta democrática a las ansias de reconocimiento y libertad de nuestro pueblo y no rompió con el régimen franquista. Y eso, además de comprometer el futuro de nuestro país, ha ocasionado una prolongación del conflicto, un sufrimiento multilateral y el encarcelamiento de miles de vascos y vascas durante estas décadas. En este sentido, queremos subrayar que todas las medidas aplicadas a las personas que han estado en prisión y en el exilio durante todas estas décadas han sido colectivas y políticas, y volvemos a subrayarlo, han sido colectivas y políticas. Consideramos que esta política de excepción ha tenido y tiene un objetivo concreto, perjudicar al independentismo vasco. Y este sigue siendo el objetivo y la razón por la que todavía no están en casa, a pesar de que ya han pasado 10 años desde que ETA dejó la lucha armada. Segundo punto, la izquierda vertical y la sociedad vasca han dado pasos decisivos para canalizar el conflicto en la última década. Por tanto, se han construido condiciones y consensos suficientes a nuestro entender para que el Estado español aborde la solución de manera distinta a la empleada hasta ahora. Tercer punto, los problemas políticos precisan de soluciones políticas. Los problemas políticos precisan de soluciones políticas. El Estado español no puede mirar hacia otro lado. Debe asumir, de una vez por todas, que es necesario dar una solución democrática al conflicto que mantiene con Euskal Herria y Cataluña. Cuatro, en lo referente a la solución de la cuestión de las y los presos políticos vascos, es evidente un cambio de tendencia. Han comenzado a darse avances que están permitiendo superar graves vulneraciones de derechos. Pero ahora, ahora toca dar un salto para traer a casa a todos y todas las presas y exiliadas políticas vascas. La convivencia democrática precisa de la libertad de las personas presas por motivos políticos. Y para ello, como hasta ahora, serán fundamentales los consensos entre diferentes y la movilización social. Queremos subrayar. Solo la activación de la sociedad vascas puede garantizar que culmine con éxito la oportunidad que el fin del bloqueo ha abierto para nuestro pueblo. Cinco puntos. Por ello, Sorto anima a toda la ciudadanía a participar en las movilizaciones que ha organizado para el 17 de abril. Que bajo el lema Ascatasuna se van a realizar en Iruña, Bilbo, Donosti y Gasteiz. Porque Euskal Herria debe construir su futuro en democracia, paz y libertad. Porque necesitamos a todas y todos los presos, exiliados y deportados polísticos vascos en casa. Cuanto antes. Gracias. 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 Gracias por ver el video